Acá con los mejores El único contrario a la Cometa Inde Si me sea porra de Betán Y en un ángel Y en un ángel El único contrario a la Cometa Inde Si me sea porra de Betán Con toda bara de Betán Seba de mi de ahamora, a mi de sena de azole Ope, 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 ope Ok, vamos a ir con la gente ¡Esta! 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 ¡Gracias! 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 César Acuña, dame la buena Adolfo, y nos vemos acá el duó... Quintana Copsirac Quintana Copsirac Así de simple ¿Cómo se llama el conjunto? Los fabulosos Carabueños. Los fabulosos Carabueños. Aquí celebrando el cumpleaños de Jorge Morínigo. Con los amigos. Y se encuentran más músicos también con nosotros. En un rato vamos a escuchar y disfrutarlos. Claro, empezamos con él. Empezamos por ahí la presentación junto a César Acuña. El arpa que no puede faltar. Con grandes amigos. Estamos en vivo. Estamos transmitiendo el vivo para... Facebook directo para los muchachos. Para toda la gente. Para los muchachos. Para los colegas que nos están viendo seguramente. Un fuerte abrazo de la distancia para todos. Para todos. Debemos decir, a cuidarse. El abiertzo de los territorios es un barco atractivo. Un rato nos va a escuchar. Las cortadas mismas para los extensores. Así, coge Corre para hacer Cereza, jajaja Se juega hoy con apel Cereza, jajaja 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 ¡Gracias! 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 Define a tocar la guitarra también Ahora vas ahí, entonces ¿en serio? Me leyó el pensamiento? ¿Serige te dije o no? Si. ¿Serige te dije? ¿Y si me ganaron de mano ustedes? Êeeeeeeza ¡Ángale! ¡Ángale, eh! ¡Vamos! 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 Música en el tema Tengo de pavos en el equipo que harían en el radio Tengo de pavos en el equipo que harían en el radio Tengo de vivir a tocar Aquí en el mar de salón Mejoramos de conozco De mejor disurrimiento A que le digo le dejamos Cree y estén no se cambian Mejoramos de conozco De mejor disurrimiento Tengo tiempo por homas Y años en ti Buenas Y los aplausos Y los aplausos Bueno Tenemos que decirles gracias a los amigos Tremendos músicos César Acuña Tenerte acá es un privilegio Es un placer Al igual que Adán Balbuena Músicos internacionales Gente El dúo Quintana Couchirac Un dúo destacado De la música paraguaya Repertorio Basto Repertorio Que hoy Nos regalan aquí Nos regalan aquí para celebrar el cumpleaños De mi querido hermano Vos te lo mereces Te lo mereces Porque Y los buenos amigos Que siempre están con vos Lo saben Gracias Oscar Gracias Gracias por estar ahí Compa Y a los demás músicos Amigos que ya Se anticiparon en la serenata Muchísimas gracias Aquí a Ricardo Más conocido como Zurdito Y van a descansar Van a descansar Esta baila música Ajaupi Y a Samba de Pollo Puedo hacer cumpleaños Sergio Baez Está el maestro El 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 Amigo El 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 Hermita Checo No Pero Checo El surdo Morán Porque también es surdo Entonces no quería decirlo de vuelta No quería decirlo de vuelta Surdo Pues ya dije Pues A priori Había golan De jefe Directo De China He conseguido Ahí la transmisión No, 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 no. Sí, ayúdame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. con este tema no estamos despidiendo temazo con este tema no estamos despidiendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mi viejo, qué lindo! ¡Bueno! ¡Suscríbete! Acá está el cumpleañero. Jorge de Mourinho. Cumpleaños hoy. Y aquí estamos celebrando con los amigos. Porque él se lo merece. Un saludo a la distancia. Pronto nos estaremos viendo. ¡Oh, formosa misión! Un saludo a Quintana Copsirá con Arpa de Adán Balbuena. Acordeón del gran César Acuña. Elmón del gran César Acuña. ¡Simpática! 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 ¡Suspmunesta! ¡Damito aquí! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! El dúo Quintana con Chirac, arpa de Adán Balbuena y el gran César Acuña en el acordeón Celebrando el cumpleaños de Jorge acá, junto a todos los amigos Gracias a la gente que está conectada ahí, vamos a desconectarnos un rato, vamos a descansar un rato Saludá Quintana porque ahí tus seguidores están preguntando si estás en Córdoba No, no, estoy ya, estoy ya, para cálculo Entrevista, deporte comercial Porque lo vieron a César por Córdoba hace pocos días, entonces preguntan si estamos en Córdoba, ojalá La próxima que vaya César y no nos lleva, lo vamos a desacreditar como amigo Tenemos descanso